Si hay algo que llena de orgullo a los iquiqueños, es su tradicional arquitectura que la distingue del resto del país, legado de una época gloriosa del auge salitrero. Sin embargo, ese mismo orgullo se transforma en vergüenza ante el mal estado y falta de limpieza en muchos sectores de la ciudad. De esta materia, uno de los elementos que aparece como agravante es el colapso del actual vertedero municipal, lo que para algunos concejales es una deuda con la comunidad. Vamos a tratar nosotros de llevar este tema a consejo para buscarle una solución y la empresa contratista mejore el servicio porque no está siendo el más adecuado y realmente está complicando un poco, especialmente a las ciudades, con lo que es la extracción de la basura, domiciliaria específicamente. Yo de verdad estoy muy contento con Cosimar, yo creo que ha hecho muy bien la pega. Espero que se aumente el tema del contrato por una situación que no se previó anteriormente por el tema del retiro de los escombros. Yo creo que hay un detalle súper importante que deberá hacerlo también la empresa. Otros aspectos que preocupan son la falta de fiscalización y las condiciones en que se da el servicio de recolección de recibos, cuyos horarios muchas veces no es acorde al funcionamiento ciudadano. Mira, el tema de la basura está muy deteriorado, falta mayor fiscalización y por parte de la sanitaria, de los servicios de salud. Veo que algunos hoteles tienen los medios de capacidad para contratar camiones y no lo hacen, y utilizan el servicio de la municipalidad. Me parece que es muy mala señal. ¿A cuánto plazo es este contrato? Yo ya lo he solicitado en otras oportunidades, ¿qué modificaciones podemos hacer? Porque la calidad no es la óptima para lo que espera nuestra comunidad. Pero por otro lado también necesitamos hacer un cambio cultural en nuestra ciudad, en donde debemos por un lado cuidar nuestro entorno de no botar los desechos al suelo, los papeles y qué sé yo, pero también educar y sobre todo a los más jóvenes en esta cultura del reciclaje. Ahora, lo que hay que abordar es el tema del vertedero, para lo cual ya se aprobó una modificación presupuestaria en donde se van a comprar las maquinarias necesarias para el tratamiento de la basura en el vertedero municipal. Y por lo que yo veo, y he visto incluso hoy día mismo, había visto un Twitter, digamos, como se dice en las redes sociales, en donde hacían mención a la limpieza de la calle La Onzana, en el sector sur de nuestra ciudad, y la verdad es que eso hacía falta y se está haciendo. Y se está haciendo, insisto, con los equipos, con los propios funcionarios municipales, una parte pequeña. Al respecto consultamos a Cosemar, empresa que desde hace más de un año es la encargada de la recolección de residuos domiciliarios y barrido de calles. A la población en general le cuesta ordenar el sistema del sacado de la basura de sus casas hacia la vía pública. Es un hábito que es difícil de lograr, pero que poco a poco se ha ido estandarizando, en el sentido de que el usuario, el vecino, necesita tener un orden, necesita tener una preocupación, tanto respecto de la ciudad, como también del personal que trabaja en esta labor. El Ejecutivo señala que la mayor dificultad que les ha tocado enfrentar es la distribución de la ciudad o la estricedad de las calles, señalando que están preparados para enfrentar el crecimiento del sector urbano y cubrir el servicio.